hoy vamos a realizar este bonito brazalete en hilo chino como ven puesto ya se ve muy bonito entonces vamos a hacerlo y veamos el material vamos a ocupar cristal del número 6 en el tono que ustedes quieran encendedor y nuestro hilo chino vamos a ocupar dos tiras de 30 centímetros y una de 90 centímetros y por supuesto vamos a quemarle las puntas vamos a poner de esta manera nuestros hilos los dos de 30 centímetros y los vamos a sujetar con un poco de cinta adhesiva ahora voy a colocar 18 cristales por cada hilo ya que los tenemos sujetamos del otro lado nuestros hilos y ahora sí con el de 90 centímetros lo que vamos a hacer es pasarlo por debajo de nuestros dos hilos y hacemos un nudito simple y apretamos muy bien ya que tenemos esto así voy a poner un poco más abajo la cinta adhesiva para que puedan apreciar mejor entonces nuestro pelo con el que hicimos el nudo y con el que vamos a tejer lo voy a poner en el centro después por arriba de nuestro hilo base y luego por abajo de esta manera y estiramos muy bien como ven así ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado lo ponemos en el centro de esta manera por arriba así por arriba del que tenemos en nuestra mano izquierda ven y luego por abajo de nuestro hilo base y estiramos así vamos a ir haciendo este tipo de nudo entonces nuevamente en el centro por arriba así así y luego por abajo de nuestro hilo base de esta manera yo voy a hacer unos 6 nudos en total para empezar ya con los cristales aquí ya voy a subir un cristal pero vamos a seguir haciendo el mismo nudo en el centro por arriba de nuestro hilo base por arriba de nuestro hilo base y por abajo lo sacamos por ahí y estiramos un poquito así y ahora del otro lado son los mismos nudos solo que ahora le estamos agregando un cristalito ya que le agarren el ritmo a este nudo ya se les va a hacer súper fácil y puesta en serio que se ve muy muy bonita muy bonita entonces seguimos haciendo este tejido hasta terminar los cristalitos y Gracias por ver el video. Ya que terminamos los cristalitos vamos a hacer los mismos nudos que hicimos al inicio, entonces pues a seguir ahora con los nuditos, que es básicamente lo mismo solo que sin cristal, así de esta manera. Díganme en los comentarios que les pareció, ¿les pareció difícil, fácil? Ok, cuéntenme. Ya que terminamos de hacer nuestros nudos vamos a pasar nuestro hilo por los dos hilos base, dejando un pequeño ojito para por ahí pasar nuestra punta y estirar muy bien para que se sujeten los dos hilos. Ya teniendo esto quitamos la cinta adhesiva porque ya hemos terminado nuestro tejido y cortamos el excedente. Si ustedes gustan pueden empezar haciendo 10 nuditos y 10 nuditos al finalizar porque la verdad sí se ve muy bonito ese nudo y relativamente pues se ve diferente, ¿no? Porque ahorita pues es el nudo plano, el redondo, entonces hay que cambiarle un poco a esto. Miren, se me figura como un panal, como el panal de abeja. Bueno, ahora sí, para cerrar, pues ya saben, los nuditos planos, yo voy a hacer unos 10 nuditos pues para que quede bien la pulsera. Ya que terminamos de hacer nuestros nuditos quitamos la cinta adhesiva, cortamos el excedente del tejido y quemamos puntas. Y miren, así quedaría nuestra pulsera prácticamente. Ahora, en las puntas yo le voy a colocar cristales porque hay gente que no les gustan las motitas, las borlas, entonces pueden ponerle, no sé, cristales, flores, dijes, lo que ustedes gusten o simplemente un nudito y listo. Pero yo le voy a poner cristales a esta pulsera. Y se ven de esta manera, como ven, aquí ya la acabamos, se ven muy bonitas, ven la diferencia, pero bueno, esto ya es en gustos. Espero les haya gustado el video, si les gustó los invito a que se suscriban, comenten y me regalen un like. Gracias.